La ciudad de Punta Arenas 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 las personas como que se sienten externos a los chilenos se sienten más patagónicos tienen su propia bandera y también cuidan mucho las raíces de acá se ve harto en las calles así grafitis de selknam y de todas esas culturas antiguas como los cahuéscar de tanta información que va a ir viendo en las calles con los grafitis y las cosas que están escritas va a ir cachando un poco de la historia de los selknam porque llegaron los ingleses y mataron a todos así dice la historia una historia que tenemos que saber y que respetar y tener claro que si nuestros pueblos originarios fueron atacados por gente de otros lados y hasta llegar a un genocidio con la historia de la historia de la historia de los Los primeros días estuvieron super intensos y tuvimos la mala suerte de que el Nacho se lesionara la muñeca, pero seguimos el tour con cohete, seguimos recorriendo y patinando los spots. Ha sido un tour no muy fácil de andar, los lugares están bien rústicos, el piso a veces es muy feo. Para mí estar en una ciudad nueva y andar en skate es hermoso, siempre te vas a topar con un lugar para andar en skate. Me gusta andar por todos lados, pero de repente si hay pasto paséis por el pasto, paséis por la tierra, por donde sea. Música 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 Y nada, fue buena esa experiencia, me gustó, hasta pudimos patinar. Está bueno salir a conocer lugares así. Está bonito, hemos tenido la suerte que nos tocaron buenos días. Casi ya llevamos siete días y casi todos de sol. Uno que otro día con un poco de lluvia, pero no como lo esperaban. Un buen clima en estos días. Bueno, en Punta Arena nos tocó súper bien clima, pero al momento de llegar a Puerto Natales, nos tocó un panorama súper diferente. Tuvimos harto viento, lluvia y la verdad que no pudimos patinar mucho. Y en el primer día conocimos a un homie que amablemente nos ofreció llevarnos a las Torres del Paine y al otro día a las siete de la mañana estábamos partiendo para allá. No la podíamos creer. Ven, vamos a buscar entonces toda la ternura, toda la hermosura que somos del alma. Volcán, es mi pecho ardiente, su lava insolente, cura las heridas. Quiero que todo esto que estamos haciendo ahora sirva como un homenaje a nuestro bello país. Y nos vamos con un mensaje de respeto y de amor por nuestra tierra. Que conozcamos más nuestro país, que hablemos bien de nuestro país y que lo disfrutemos. Amar, somos hijos de la tierra. Amar, somos hijos de la tierra. Somos hijos de la tierra y su palabra resultaria somos hijos de la tierra. Somos hijos de la tierra y su palabra resultaria somos hijos de la tierra. ¡Vamos a invocar con la voz más clara las riquezas puras del jardín del mundo! Bueno, ahora estamos acá en las Torres del Paine, un lugar hermoso que nos hace conectar con nosotros mismos, con la naturaleza y hacer valer un poquito el legado que nos dejan nuestros pueblos, que es querer nuestra tierra, que es conectar con el agua, con nuestros ríos. La verdad que es una experiencia súper linda y que agradezco un montón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.